Soy locutora habilitada por el ICER, soy licenciada en comunicación, es decir, gran parte de mi vida lo he dedicado a esto y bueno, tener este reconocimiento, ya estar nominada, la verdad es que me gratificó muchísimo el espíritu en este tiempo y además, si resultó elegida, mucho más, porque va a ser una premiación bastante interesante para compartir también con los colegas de Diario El Sonda. Y además, Graciela, es muy amplio, como vos decías, porque hay diferentes rubros, ¿no? Hay más de 40 ternas, así es que se prevé que va a ser una gala interesante, una gala que se va a extender seguramente, porque son más de 40 ternas en donde al finalizar se va a elegir el micrófono de oro, donde hay destacados profesionales del micrófono con muchísima trayectoria también, por nombrarte a algunos, Nilda Delgado, Nina Galván, Jorge Pinardi, Osvaldo Benmullal, por nombrarte algunos, porque son 10 nominados para el micrófono de oro, que seguramente eso es lo que va a coronar la noche de oro. Bueno, qué lindo, ¿no? Graciela, 30 años en esto, ¿no? Para ser más precisos, casi 33. Claro, claro. ¿Cómo se ve desde acá, desde tu lugar, conociendo de radio y conociendo de gráfica y conociendo de televisión también, porque también acá? Acá, ¿con vos? Exactamente, muchas veces. ¿Cómo se ve el periodismo actual, el de hoy? Porque hemos transitado, 30 años son 3 décadas, Graciela. Prácticamente vamos a la par vos y yo en este trabajo. Y bueno, viste que va evolucionando, va evolucionando mucho con las tendencias actuales que tienen que ver con la incorporación de la tecnología, de las multiplataformas. Siempre digo yo que el periodista tiene que estar en ese cambio, acompañando a la sociedad, no solamente desde los hechos que se van dando, ¿no? Sino que también hay que capacitarse para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? No dejar de lado los cursos, los talleres, todo lo que uno pueda aprender. Y no solamente de periodismo y comunicación, sino también de diversos temas que nos van nutriendo de esos conocimientos para poder uno hablar con precisión, para poder informarle a la sociedad lo que realmente necesita saber. Creo que eso es lo fundamental hoy en día. Y bueno, ver esta evolución, como te decía recién, que va muy rápido, ¿no? Dentro de la comunicación, porque nosotros que venimos desde hace muchos años, tenemos que ponernos a la altura con la tecnología, ¿no? Esto de la página web, de las redes sociales, que hoy por hoy también nos están llevando un poco a la comunicación para ese lado. Sí, sí. Marita, ¿cómo le va? Buen día, Marita, la saludo, porque la veo allí inquieta por preguntar también. Marita para salir. Dale un poquito de volumen, Willy, porque no se escucha bien. Bien. En minutito nomás también vamos a estar con Fede Funes, que ya nos está escuchando, así que le mandamos un saludo grande a Fede Funes, que también es parte de la planta gráfica de Diario Sonda. Pero Graciela nos va a traer el premio, estamos seguros de eso. ¿Sabe por qué? ¿No sabe por qué? Porque este año también trajo el premio del Día del Periodista para la redacción de Sonda Diario. Sí, sí. Y además ha estado siempre presente en los diferentes premios que Sonda Diario ha tenido en lo largo de estos años que viene saliendo. Sí, eso es cierto. Bueno, sí, me había olvidado de eso. Pero bueno, es cierto, para el Día del Periodista, cuando se hizo el concurso del gobierno, obtuvimos lindos premios para Diario del Sonda. Trajimos yo en el segundo puesto en gráfica también, y Víctor García obtuvo el primer puesto. Así es que bueno, este año para mí la verdad es que me sorprenden todas estas cosas porque vengo transitando un tema bastante familiar doloroso, pero bueno, acá disfrutando de todo esto. Bueno, retomando un poquito lo que hablábamos recién, Graciela, con respecto a esto de irse adaptando a los cambios, que son muchos, que son muy vertiginosos, tal vez en muchos casos. Pero yo por ahí analizo lo actual, ¿no? Sí. Hay mucha más información, más facilidades ahora, pero hay chicos, los nuevos, los que comienzan, que creen que esto no ha pasado antes, y siempre ha pasado. Yo me acuerdo cuando comencé en esto del periodismo, han habido cambios constantes. Por ejemplo, empezamos en la gráfica, cuando empecé en el curio, empezamos escribiendo a máquina, todavía con los tipos, después llegó internet, y nos tuvimos que adaptar a internet, a todo lo digital, lo mismo pasaba en las radios, en las radios, en el que comenzaba también con las radios, teníamos para grabar las cintas, los discos de vinilo. Sí, ahí va evolucionando mucho todo esto. Y va cambiando, o sea que los cambios no son, porque ahora los chicos te miran como diciendo, pero con los cambios que hay, no, si también nos hemos adaptado, han habido siempre cambios, no solamente son cosas nuevas. No, a lo largo de todos estos años han habido muchos cambios. Nosotros, como decías vos, hemos debido adaptarnos a todo esto. Y bueno, los chicos que van ingresando, creo yo que vienen con otra estructura mental, con respecto a la comunicación, pero sí es bueno que ellos sepan que tienen que avanzar en lo que es el área del periodismo, que es una forma de comunicación. Entonces habrá que ensamblar todo lo que es periodismo con estas nuevas tecnologías, redes sociales, y todo lo que viene aparejado con la comunicación en general. Como decías recién, la capacitación es importante en todos los aspectos, en todos los temas, para que un buen periodista hoy por hoy pueda estar a la altura de lo que la sociedad nos está pidiendo también como periodistas. Porque a veces nos encontramos con temas que hay que saber manejarlos, tener cintura, y saber por qué plataforma quizás darlo primero o no. Así es que creo que tiene que ver con esta visión global de lo que es la comunicación en general. Totalmente. ¿Lo conoce al compañero que tenemos en pantalla? ¿Cómo que no lo voy a conocer? Muy buenos días, Fede Funes. ¿Qué dice Graciela Omar? ¿Cómo les va? ¿Preparado para esta noche? Hola, Fede. A ver, esperá que hemos perdido... ¿Se te ha muteado el micrófono, Fede? ¿Se te ha muteado el micrófono? Ahora sí, ahora sí te escuchamos. Ah, bueno. Decía que me veo un poco grande atrás. Pero no, bueno. La verdad que preparado no tanto porque todavía soy... A pesar de que el periodismo me quitó un poco la timidez, pero sigo siendo todavía medio vergonzoso por ese tipo de cosas. Así que bueno, pero bueno, hay que enfrentarlas. No queda otra. La verdad que estoy muy contento, muy agradecido a Salco por esta situación y en realidad la comparto con todos ustedes porque esta nominación es a través del diario. Si no trabajara en el diario, no estaría en este lugar. Así que bueno, me siento parte del equipo y de que todos somos parte de esta situación. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cuánto tiempo tenés en esto ya, Fede? Y en realidad, en el periodismo organizado, digamos, trabajando en un medio, estoy por cumplir 20 años. 20 años. Federico también hace, le contamos a la audiencia también, radio, radio y también gráfica. Desde el día empecé trabajando en páginas web antes, un poco tiempo, hace más de 20 años, pero en un medio radial organizado, digamos, de alguna manera. Más o menos 20 años y en la parte gráfica, en el Sonda, estoy casi 15 años. O sea, entré justamente porque Omar, que era el jefe de deportes, me llamó, así que me dijo, te interesa, sí, yo estaba trabajando en el Warp en ese tiempo, juntamente con Federica Mariconda, que era... Claro, también coincidiste ahí con Federica, claro. Claro, claro. Y bueno, ahí me vine para... Bueno, Fede, viviendo una situación particular también, todo esto, digo, como para mostrarle a la gente lo dificultoso que es para todos, no solamente para el periodismo, ¿no? Pero en el caso de Fede, con el tema de la pandemia, ha sido muy difícil también porque ha tenido que hacer, adaptarse a trabajar desde la casa, Federico, durante todo ese tiempo, ¿no? Totalmente, claro. Un mundo nuevo que, o sea, el mundo del periodismo es tan cambiante que cuando nosotros empezamos, que lo escuchaba atentamente, o cómo hablaban, que era una máquina de escribir, bueno, en ese tiempo internet no es lo mismo que ahora, la velocidad que teníamos en esa época no era lo mismo, no existía WhatsApp cuando yo entré en el diario, ustedes ya estaban en la comunicación. Hay veces que recordaba, no sé, por ahí para averiguar los resultados del fútbol local, que son acá muy cercanos, pero como eran tantos partidos, por ahí uno podía cubrir todos. Tenía que llamar a la comisaría, por ejemplo, un partido en Albardón, a la comisaría de Albardón para ver qué policías habían estado afectados a ese operativo y que nos puedan contar cómo había sido el resultado. Porque, bueno, porque el teléfono celular tampoco era muy común, o sea, no lo tenían todos y, bueno, también se complicaba. Y, bueno, hoy en día tenemos una velocidad y que todo va cambiando y que quizás cuando uno entró solo se dedicaba al papel y ahora... Bueno, y todo esto va cambiando y esta comunicación que estamos teniendo era impensada hace 10 años, ¿no? O sea, poder salir en vivo desde otro lugar era también muy difícil. Hoy podemos hacer una nota con cualquier persona, un coquista que esté jugando en Europa o de cualquier lugar del mundo. Así que no sabemos qué va a pasar entre dos o tres años, por lo menos ahora sabemos qué es así. Es que sí, es que es imposible poder saber qué es lo que puede llegar a suceder en un tiempo cercano nomás. Pero bueno, uno se va adaptando. Trato de adaptarse, por lo menos. Incluso en la pandemia, al estar tanto tiempo en la casa, hice cursos de community manager, de informa. Así que, bueno, estamos bien. Ahora estoy haciendo una diplomatura también de periodismo deportivo con las nuevas tendencias de comunicación para aprender un poco, porque uno también tiene un poco la cabeza estructurada, le cuesta también adaptarse a los cambios. Es como decía Graciela, los chicos vienen y están más preparados para eso. Por ahí también tiene que adaptar el tema periodístico, ¿no? Pero bueno, la parte de la visión por ahí es importante la que tiene y también tratar de aprender de ello. Fede, Graciela, toda la suerte para esta noche. Que lo disfruten fundamentalmente a esta nominación, a este premio. Ya es un reconocimiento el hecho de estar alternados. Sí, y dejame decirte lo último antes de finalizar la notita. El evento de esta noche se va a transmitir por streaming. Así que, bueno, la gente que quiera seguirlo también va a poder hacer, digo, en concordancia con lo que estábamos hablando de las nuevas tecnologías y toda la velocidad que tiene la información hoy por hoy. Así que, bueno, suerte Fede, suerte Federica también, que nos va a representar por Diario El Sonda. Y esta noche seguramente si ganamos algo habrá algún brindis, espero. ¿Espero el brindis? Y con torta. Y con torta. Yo he visto llegar unas cajas estivadas ahí de champán.